Tenemos un resumen de las noticias más importantes. Y claro que las redes sociales no nos pueden faltar. Se acerca la Navidad y es importante que conozca cuáles son los pirotécnicos prohibidos. Ojo con esta información, le va a interesar. Y ya está disponible el nuevo portal web para renovar el pasaporte. Bueno, comenzamos con la información. ¿Conoce usted cuáles son los fuegos pirotécnicos cuya venta está prohibida al público y las medidas que deben tomar los comercios de pólvora con respecto a este tema? Bueno, en la siguiente nota se lo resumimos y aquí está. Mortero de estos números, silbadores, fulminantes, misil chino y otros pirotécnicos que aparecen en la imagen, está prohibido venderlos por su alto grado de peligrosidad, dijo el director del Cuerpo de Bomberos. Reiteró que todo esto está respaldado por la ley para evitar el uso de pólvora que ponga en peligro la vida de niños y adultos. Y en algunos casos también están prohibidos por los envoltorios. Son cartones muy resistentes y algunas veces hasta plástico, lo cual al momento de ejercer la detonación, pues los decibeles son muy altos, las ondas expansivas son muchas o viajan a grandes velocidades y las partículas del envoltorio viajan a velocidades importantes, la cual pueden generar quemaduras, ya decía, pérdida de la audición, de la visión, mutilaciones. En ese sentido, el Cuerpo de Bomberos realiza las inspecciones para que cada negocio cumpla con los protocolos de seguridad y comercializar la pólvora permitida. Deben de tener módulos específicos de lámina y madera, que la instalación eléctrica sea adecuada, hecha por un profesional, que deben tener agua, que no deben tener niños, que no deben tener cocina, que deben estar alejados de puntos de reunión como paradas de buses, iglesias, algún comercio importante. La ley manda las distancias que deben tener estos lugares. Para esta época es muy importante que los padres de familia y adultos hagan conciencia para evitar la manipulación de pólvora en los pequeños, aseguró el director y llamó a la responsabilidad. Y no solo basta, no solo permitirles, sino tener ese cuidado. Muchas veces en los días importantes, llámese un 24, un 31 de diciembre, los niños pueden hacer que en su hogar no se les haya permitido, pero si salen a la calle, el amigo puede hacer que les otorgue, les permita o les dé un producto pirotécnico. Solano enfatizó el llamado para tomar en cuenta cada recomendación, porque un accidente con pólvora puede ocasionar daños irreversibles, tanto físicos como psicológicos. Estefanía Enríquez, Telenoticias Megavisión. Nuestro compañero Eduardo Trujillo nos tiene información en desarrollo. Eduardo, vamos contigo, adelante. Muy buenas noches compañeros, un gusto saludarlos. Así es, hoy por la tarde la Fiscalía General de la República realizó un allanamiento en las instalaciones de una empresa que se dedicaba a lotificar terrenos en nuestro país. Esto ha sucedido acá en el Paseo General Escalón. Y es que según las autoridades, esta empresa ha sido acusada de fraude. Y es que sostienen que cientos de familias pagaron sus terrenos y no recibieron las escrituras. Pero para conocer a detalle más este procedimiento, más temprano el Fiscal de la República dio algunas declaraciones. Escuchemos. Nos encontramos en el interior de las oficinas centrales de Corporación Argos, una empresa que se ha dedicado durante muchos años a la lotificación de inmuebles en todo el país. Esta es una investigación en la cual se han girado o se van a formular más bien 49 cargos en contra de 8 personas por delitos de estafa, por delitos de comercialización irregular de inmuebles y también por el delito de agrupaciones ilícitas. Esta básicamente es una organización criminal que se dedicó durante muchos años a estafar a miles de familias salvadoreñas. Quien también dio detalles sobre este tipo de hechos fue la ministra de Vivienda Michelle Sol. Ella asegura que este tipo de procedimiento se genera con el objetivo de dar seguridad social a la población. Y ahí se iban estudiando cada caso y este es el resultado de esa mesa de casos colectivos. Nosotros estamos agradecidos con la Fiscalía porque le han dado seguimiento. Nosotros hemos respondido a todas las preguntas que la Fiscalía nos ha hecho. Hemos mandado los expedientes de todas las notificaciones. Hemos hecho llamados a los notificadores a que se acerquen, a que presenten, que declaren su notificación. Compañeros, esta es la información que tenía para mostrarles a esta hora de la tarde. Recuerden que esto es información en desarrollo acá en el Paseo General Escalón, donde la Fiscalía General de la República realizó un allanamiento en las instalaciones de una empresa que se dedicaba a notificar y que ha sido acusada por fraude. Por eso la señal hacia los estudios principales. No sin antes recordarle que en nuestras siguientes emisiones estaremos ampliando más todo este tema. Buenas noches. Muchas gracias por este reporte. Seguimos con la información. Mire, cada 5 de diciembre se celebra el Día Mundial del Voluntariado y en esta ocasión le vamos a mostrar quiénes realizan esta labor altruista entre los cuerpos de socorro. Son los primeros en llegar a la hora de una emergencia. Su trabajo es importante para la sociedad, ya que brindan atenciones médicas que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Se trata de los voluntarios de los cuerpos de socorro. Para Simón Lizama, el ser voluntario es reflejo del amor a la humanidad. Para ser un voluntario específicamente solamente requiere tener el buen deseo de servir a la humanidad. Ya una media vez estando uno como un voluntario, ya se tiene que someter a los diferentes cursos que se dan para prepararse uno y poder ayudar a aquellas personas que más lo necesitan. A sus 10 años de servicio, sostiene que darle otra oportunidad de vivir. A quien lo necesita es una de las mayores satisfacciones. Cuando uno lleva a un paciente traumatizado a un hospital y sabemos que esta persona va a vivir, uno se siente satisfecho que llegó a la sala de máxima y va a ser atendido satisfactoriamente. Como él, también hay jóvenes que desde muy a temprana edad se dedican a esta importante labor. Germán Díaz decidió unirse a los 20 años a Cruz Roja Salvadoreña y tras cuatro años de voluntariado, sostiene que ayudar al prójimo es su mayor gratificación. Realmente no hay mayor satisfacción que ver la sonrisa de la población, ver el alivio completo del sufrimiento humano. Cuando nosotros llegamos y les brindamos la mano, les brindamos esas palabras de aliento de que ellos necesitan en esas situaciones. Al año, alrededor de 2.000 personas se suman a realizar labores de prevención y atención prehospitalaria con los diferentes cuerpos de socorro. Eduardo Trujillo, Telenoticias, Megavisión. Con más siempre en relación a los comicios, la consultora en políticas públicas Naida Acevedo de Medrano se refirió durante su participación en Diálogo 21 a la seguridad alimentaria en el contexto de la campaña electoral. La experta sostuvo que durante muchos años, tanto el Ejecutivo como la Asamblea Legislativa le han restado importancia a este tema. No todo el mundo es agricultor y agricultora. Desde hace mucho tiempo, apenas el 7.1% de la población económicamente activa se dedica a la agricultura. Entonces, todos los programas vinculados a agricultura, si se quiere hacer vibrantes, deben de pasar por una creación de población dedicada a la agricultura. Si no, es que vas a inflar los presupuestos de programas, los vas a concentrar y definitivamente no vas a lograr el cometido. Vamos a cambiar de información. ¿Cuánto tiempo le lleva para sacar su pasaporte? En algunos casos puede ser rápido, dependiendo de la gente que llegue. Sin embargo, en otras ocasiones también puede tardarse toda una mañana. Bueno, hoy se lanzó un nuevo portal precisamente para ahorrar tiempo en este trámite. Vea la nota. Para evitar largos procesos burocráticos, la Dirección de Migración y Extranjería presentó el portal web pasaportenlinea.migracion.gov.sb, en donde los salvadoreños mayores de 18 años que se encuentran en el país puedan hacer la renovación del pasaporte. Nace de la necesidad de acercar nuestros servicios a la población, sobre todo para aquellos que no tienen una sucursal cerca o que por algún motivo se les dificulta acudir presencialmente y ha sido diseñado para que todos los salvadoreños mayores de 18 años puedan realizar la renovación de su documento en una plataforma estructurada para que la integración del usuario, la interacción, perdón, del usuario sea agradable e intuitiva. Entre las novedades que se presentan en el portal es que las personas podrán elegir la fotografía que estará en el documento, además de solicitar recogerlo en una sucursal específica de migración y extranjería, o solicitar un envío a domicilio pero con un costo adicional aparte del costo del pasaporte. Es importante aclarar que el valor del pasaporte es el mismo, costará los mismos 25 dólares que cuesta hasta el día de hoy. Las personas que prefieran el envío a domicilio lo que pagarán extra es el costo de ese servicio a la empresa que lo provee. El funcionario destacó que esto forma parte de la transformación digital que tiene dicha institución y que busca disminuir los tiempos de gestión para los usuarios. Luis Mendoza, Telenoticias Megavisión. Vamos a temas económicos. El Consejo de Ministros del SICA lanzó un plan para facilitar el comercio entre los países centroamericanos enfocado en la gestión de fronteras. Es reducir los costos y tiempos del comercio transfronterizo, puertos y aeropuertos y agilizar la movilidad de personas. Esta es la nueva estrategia centroamericana que busca facilitar el comercio en la reducción de tiempos y costos, mejorar la infraestructura fronteriza y la simplificación de trámites aduaneros, señaló la ministra de Economía María Luisa Jallem, quien lidera la presidencia protémpore del Consejo de Ministros de Integración Económica. A partir de este día, Centroamérica cuenta con un instrumento de planificación novedoso que le permitirá convertirse en una región cada vez más competitiva a través de la simplificación de trámites, reduciendo los costos y agilizando el movimiento de mercancías. El diseño de la estrategia se elaboró en coordinación con los países de la región y ha tenido el respaldo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo. Referido a la simplificación y digitalización de procedimientos y trámites, tiene como objetivo lograr la optimización de los procedimientos y los trámites transfronterizos, apostando por la digitalización y el uso de las tecnologías para facilitar el comercio. Y en el BID vamos a continuar nuestro apoyo contribuyendo con los espacios de diálogo, asistencia técnica, generación de conocimiento e inversión directa en materia comercial. La ministra de Economía también señaló las instituciones que han participado en la herramienta, liderada por un grupo permanente de autoridades de economía y servicios aduaneros. También quisiera resaltar el trabajo que han realizado todas las autoridades responsables de las medidas sanitarias y fitosanitarias, las autoridades migratorias, las oficinas encargadas de las ventanillas únicas de comercio exterior, entre todas las instituciones que todas aportan y todas son igualmente importantes para alcanzar este gran objetivo de darle cada vez más competitividad a nuestra región. Según las autoridades, la nueva herramienta contó con un plan de implementación, monitoreo y evaluación y se le dará seguimiento hasta el 2030. Estefanía Enríquez, Telenoticias Megavisión. Diplomacia económica. ¿Qué ha logrado El Salvador en diplomacia económica? Esto han dicho las autoridades. Apoyar los esfuerzos nacionales para incrementar las exportaciones de productos y servicios a nivel mundial fue uno de los propósitos del Ministerio de Relaciones Exteriores en el actual quinquenio, según sus funcionarios. Desde el 2019 hasta el 2023, la Cancillería ha logrado atraer a través de la diplomacia económica 161 millones de dólares en inversión extranjera. Son 161.8 millones de dólares en inversión que la Cancillería, con el apoyo del resto de instituciones, ha logrado generar en diferentes sectores y 8.5 millones de dólares en ventas efectivas, en productos salvadoreños colocados en el exterior, nuevamente con el apoyo de nuestras embajadas, de nuestros consulados y de nuestras consejerías económicas. Se han firmado más de 45 acuerdos económicos con aliados estratégicos. En los últimos 48 meses, nuestro país ha logrado la visita de 71 misiones empresariales extranjeras, con el interés de hacer negocios en El Salvador. A través de estas gestiones de Cancillería, se han canalizado 2,3 millones de dólares en exportaciones en sectores como textil, alimentos, bebidas, manufacturas, café, entre otros, y 2.5 millones de dólares de inversión en turismo. Los sectores que hoy en día se han fortalecido con las relaciones económicas de El Salvador con otros países son comercio, inversión y turismo. Y sin embargo, el trabajo consciente y esforzado del Ministerio de Relaciones Exteriores ha permitido tener una diplomacia económica que nos ha posicionado en un lugar muy diferente del que estábamos hace solo cuatro años. El que más creció realmente es el sector de alimentos, el que más exporta es el sector textil y confección, pero el que más ha crecido es alimentos, y el que menos ha crecido es las sustancias químicas. El Salvador cuenta con 24 aliados estratégicos en todo el mundo que han permitido fortalecer los lazos económicos ubicados en Estados Unidos, América Latina, Asia, África y Medio Oriente. Con la diplomacia económica se han fortalecido los empresarios y emprendedores salvadoreños de los rubros de alimentos, bebidas, plásticos, farmacéuticos, textil, tecnología, agroindustria y artesanías. Javier Ponce, Telenoticias, Megavisión. En más noticias, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa desarrolló el segundo encuentro de cadenas de valor para conectar a más de 200 productores y emprendedores salvadoreños. Durante las capacitaciones, los beneficiarios recibieron conocimientos en materia de negociación, integración y comercialización por medio del proyecto denominado Desarrollo de la Competitividad de las MIPES en la generación de las industrias. Tratamos la manera de evitar lo que son los intermediarios y crearlos a ellos, formalizarlos o llevarlos al tema de fortalecer un grupo de empresarios para que ellos puedan tener un encadenamiento productivo. ¿Cómo así? Un ejemplo, por lo menos hay emprendedores o productores que le venden los tomates, que le venden los chiles, que le venden el repollo, inclusive a, por un ejemplo, al tema de las pupuserías de Olocuilta. Entonces nosotros hacemos encadenamientos productivos. En nuestro top 3, ya lo sabe, problemas con el agua, problemas con las calles y las cárcavas. En esta ocasión, escuche bien esto, 15 días sin recibir el servicio de agua potable. En este caso, no lo está dando. Anda, es una empresa privada la que presta el servicio y por eso los habitantes dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer las autoridades? ¿A dónde sucedió esto? Porfirio Mercado estuvo ahí. Y vea la nota. La ruptura de esta tubería de agua potable en una calle aledaña se convirtió en la salvación durante varios días para los habitantes de la comunidad 3 de enero de Soyapango. Y es que de esta fuga de agua se han abastecido tras señalar que llevan dos semanas sin tener servicio del vital líquido en sus hogares. No era un agua completamente salubre, más saludable para las personas, pero por lo menos en que sea de eso se abastió en los últimos tres días de esta semana que recién está pasando. Al inicio, pues el agua era normal, pues caía normal y todo con la misma fuerza que puede caer en otros lugares. Pero desde hace unos tres meses para acá perdió toda su vitalidad, su fuerza. Pero desde hace 15 días para acá las familias de este lugar están sumamente preocupadísimas porque no sube el agua como lo esperamos, ni cada 24 horas ni a diario. Son más de 48 familias que residen en esta comunidad ubicada en los límites de Soyapango e Ilopango, en la cercanía de la ex cárcel de mujeres. Pasar semanas sin agua es difícil, sostienen. Tenemos que racionar o lavar la mitad de alguna, o lavar solo lo necesario. En verdad eso estamos haciendo, lavando solo lo necesario. De ahí todo va quedando ahí, viendo aunque sea poniéndole rinzo a los trastes, lejillas. Pues tenemos que ir a ver a dónde los regalan agua aquí en las fábricas. Que los regalen, pues ayer fuimos a jalar aquí a donde estaba roto un caño, pues allí fuimos a traer agua. ¿Usted era la que se estaba bañando ahí? Sí, pues nosotros estábamos jalando ayer con los niños. Además advierten que no contar con el servicio de agua les hace más vulnerable a las enfermedades. Y se están dando muchas problemáticas de diarrea, de vómito, de estomacales más que todo, de infecciones, también de garganta, porque todo esto nos trae el problema de la salud. El servicio de agua lo brinda una empresa privada que según los afectados no ha explicado la razón del desabastecimiento. Son más de 300 personas que viven en esta comunidad ubicada atrás de la zona industrial de Soyapango, que llevan varias semanas sin contar con el servicio de agua potable en sus hogares. Si bien en este caso la responsabilidad no es de anda, consideran urgente que intervengan las autoridades para que solucionen este problema cuanto antes desde la comunidad 3 de enero en Soyapango. Porfirio Mercado, Telenoticias, Megavisión. Vamos a iniciar rápidamente este bloque de información en San Miguel, donde empleados de todas las alcaldías del departamento que brindan asistencia a emprendedores fueron graduados en capacitaciones de extensión agrícola. El proyecto de apoyo al Plan de Desarrollo Integral, financiado por la Unión Europea y ejecutado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en alianza con el gobierno de El Salvador, graduaron a 35 integrantes de equipos técnicos municipales y de entidades gubernamentales, esto en el marco del programa de formación y fortalecimiento de capacidades de extensión agrícola. Este programa se coordinó a través de un proceso muy articulado con gobernación, con el CENTA, a través de ellos y se ha fortalecido capacidades de la misma gobernación y de técnicos de las unidades ambientales y agropecuarias de las 12 alcaldías donde el proyecto ha tenido intervención. Este componente, realizado a lo largo de 15 meses, abordó y profundizó en diversas temáticas con las que estos profesionales brindan asistencia técnica a productoras y productores agropecuarios. Ellos serán los responsables de acompañar y de asistir técnicamente a los 200 emprendimientos y todos esos temas que se requieren para que los productores puedan continuar con su proceso de producción ahora que ellos ya tienen todo el capital semilla que el programa les ha otorgado. Entre las temáticas desarrolladas se encuentran la avicultura, sexado de aves, apicultura, hortalizas e instalación de caza maya, comercialización y acceso a mercados en gestión empresarial y enfoque de género. Hemos capacitado a más de 20 personas para que ellos puedan dar o brindar asistencia técnica en este caso en el tema avícola, apícola, porcino y todo lo referente al proyecto en el que nosotros estamos enfocados. El gobernador departamental indicó que en total han sido 150 horas de formación divididos en 10 módulos con clases técnicas y también secciones prácticas garantizando el acompañamiento a emprendimientos de forma posterior. Este es un informe especial de TRB en San Miguel para Telenoticias Megavisión informó Carolina Ramos. Y ahora nos vamos a Santa Ana donde la Unión Europea brinda apoyo a agricultores por medio del proyecto de sistemas agroforestales adaptados al corredor seco. Según los encargados de la iniciativa su objetivo es garantizar la seguridad alimentaria de los productores y de sus familias a través de asistencia técnica y las buenas prácticas agrícolas. La medida ha beneficiado hasta la fecha a más de 500 trabajadores del campo. Y siempre en Santa Ana varias personas se graduaron de un curso de lenguaje de señas. La escuela especializada en ingeniería Ed Café Pade y la fundación Helen Keller realizaron la ceremonia de clausura del curso básico de lenguas salvadoreñas en las instalaciones de la sede regional de Santa Ana. Gracias. Este curso tuvo una duración de cinco días con cuatro horas diarias en las cuales voluntariamente los estudiantes asisten que ese es uno de los requisitos. El que quiere aprender ellos se acercan y no es una forma obligatoria tampoco tiene ningún costo. Se graduaron este día 40 estudiantes solo tres no pudieron estar porque tienen pasantillas pero finalizaron con éxito este curso. Estamos preparando a nuestros estudiantes de todas las carreras para que tengan más oportunidades en el mundo laboral sabiendo comunicarse efectivamente con las personas con discapacidad auditiva y por otra parte estamos nosotros promoviendo la inclusión en todos los ámbitos. Los estudiantes de diversos técnicos de ITCA fueron los que participaron en este curso quienes mostraron sentirse satisfechos con el trabajo realizado y afirmaron la importancia de aprender LESA. Hola me siento contenta porque aprendí lenguaje de señas para ayudar a personas sordas de El Salvador. Gracias. Con esto podemos por lo menos entablar una conversación básica con personas que tengan este padecimiento pero sí de hecho son bienvenidos y claro que los recibiríamos con mucho gusto. Este curso tuvo como objetivo que los jóvenes y señoritas puedan comunicarse con las personas que tienen discapacidad auditiva como parte de la inclusión que debe existir en los diferentes ámbitos de la sociedad. Este es un informe especial de WOW TV en Chalchuapa Enrique Perdomo Telenoticias Megavisión. Y en San Vicente varios niños del municipio de Apastepe que presentaron sus pinturas artísticas en una exposición denominada Mi Primera Obra la cual fue organizada por la Casa de la Cultura de esa localidad. Los encargados del evento entregaron diplomas a los participantes para motivarlos a que continúen practicando el arte. Felicitamos a todos los niños que aprovecharon esa oportunidad a los papás. Estamos exponiendo 35 cuadros como 40 entre 35 y 40 cuadros que son producto del trabajo de los niños. Casi todo ese material nosotros lo hemos aportado. Y también el tallerista o sea que la Casa de la Cultura ha propiciado todo este taller de dibujo y pintura completamente gratis. Vamos a cambiar de tema. Estamos en temporada navideña y nuestra afiliada televisión santiagueña consultó a los padres de familia del municipio de Santiago de María en Usulután sobre las quemaduras por pólvora y la responsabilidad que se debe tener con los menores de edad. No, pues sí, para que los niños se distraigan hay que quemar uno la pólvora y ellos que se lo vean de lejos. Bueno, las navidades anteriores lo que he comprado son volcancitos pero les pongo fuego yo. Pendiente de los niños, pendiente de que ellos estén quemando cositas, ¿verdad? O si no lo hacen ellos preferible mejor que el adulto lo haga y que los niños vean, ¿verdad? Han dicho qué clase de pólvora se puede usar y qué clase de pólvora no es permitida. Más sin embargo, por muy insignificante que sea un producto pirotécnico, siempre lleva peligro para los niños. Finalizamos siempre en Usulután con denuncias ciudadanas. Los habitantes de varias colonias del municipio de Santiago de María afirman que desde hace más de siete meses tienen problemas con el servicio de agua potable. Ante esta situación, Protección Civil solicitó a la ANDA que tome cartas en el asunto. De hecho, como Protección Civil tenemos que ver bastante el tema de lo que es el agua, por la insalubridad, por las enfermedades gastrointestinales. Entonces, el día de ayer se empezó a ver con el tema de ya en ANDA preguntándose por qué nos decían que era por un tratamiento que se le estaba dando a la planta. Nos hemos dado cuenta que en muchas colonias como por ejemplo la María Teresa, Marquesado, tenemos el barrio Concepción, la Galvez, no hay suficiente abastecimiento de agua potable. Los esperamos mañana. En megavision.com.sb hay más. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina